Yo te juro que te quiero como nadie me ha querido Porque el amor eres mi adejo y a cada noche tu Que ponga una ya Ay, entonces sí, por favor. ¡Ena! Pusquite la otra porque tú sabes por qué. ¡Cácaro! Ya, púmelo, simple. ¡Cácaro, chafa! ¡Regresame mi dinero! ¡Cácaro! 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 ¡Qué tanto adorada! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso es mía! ¡Eso! ¡Es cierto! ¡Aquella que me está viniendo! ¡Me quito la camioneta! ¡Aquella lo digo yo! ¡Lo viste! ¡No, no! ¡Esa! ¡Esa, pú! ¡Esa! ¡Esa, pero déjala! ¡Que eso la dejes! ¡No! Palomas que andan pulando Les pagaré las avicias Te voy solo porque me traigas Te voy solo porque me traigas Te disamores, noticias Ya no te he dicho que no vengas Ya no te he dicho que no vengas Ya no te he dicho que no vengas Las penas que no me quites No me las veo en casa Que triste vida es tu mía Solo en el mundo y sin nadie Sufriendo mis tristes penas Y recordando a mi padre Cárcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes ¿Estás durmiendo?